los jóvenes. Ese es el problema. Las medidas que se anuncian en esta tarde comenzarán a regir a partir de mañana y vamos a estar atentos esta tarde qué es lo que dice el presidente de la nación. Momento de que tomemos contacto ahora sí con nuestra colega Sofía Pérez, nuestra compañera Sofía Pérez, en la conferencia de prensa que ha llamado el gobierno municipal a último momento y estamos allí con ella. Sofía, ¿cómo estás? Ahí está en vivo, ahí está en vivo. Vamos directamente. Este proceso pandémico, obviamente, ha llevado adelante circunstancias complejas, extremas en muchos sentidos y en ese camino, obviamente, hemos, desde la cuestión entendido que prioridades y cuestiones que fundamentalmente ocupan a cada uno de los funcionarios municipales y también importan a la sociedad. En ese sentido, es importante siempre remarcar que cuando se estableció el transsemitario provincial, se estableció hospitales regionales y provinciales como hospitales COVID y en Villa Carlos Paz, también luego de mucho hablar y discutir, se reflejó una cuestión fundamental que era que nuestra ciudad atendiera patologías de otra índole y sí tener un consultorio febrero a los efectos de elevación correspondiente. Esto significa también la forma que se defendió una cuestión y nuestro hospital, de nuestros médicos y el servicio de salud a los efectos de tener el menor contacto posible con esta situación, una situación que tenía que ver con ese concepto provincial, hospitales COVID y también la atención de otras patologías en nuestra ciudad que tienen una implicancia, ya sabemos, regional. En este camino, en términos de diferentes aspectos que hemos asumido y hemos trabajado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de Villa Carlos Paz, se dialogó, dialogó mucho, se llegaron acuerdos salariales generales para la totalidad de los agentes municipales. Esto significó también ya una adecuación y un tratamiento legislativo por el cual ese primer acuerdo se lleva adelante, ya está en vigencia inclusive con la apertura de paritarios y conversaciones de los efectos de aquellos puntos que tienen que ver con la inflación 2020 oportunamente también puedan ser reconocidos. Esto es una continuidad y se dio continuidad también a un diálogo con un ámbito muy esencial y sensible de nuestra gestión, que es el hospital municipal, un hospital municipal en donde la generalidad y la ciudadanía se ha volcado a partir de unos tantos años atrás, yo digo que hace ocho años atrás, cambió rotundamente la realidad de la salud en nuestra ciudad, un hospital al cual nadie asistía, efectivamente comenzó a revertir la situación y las falencias del sector privado y aquellas situaciones inversiones que se hicieron en el hospital Sallago y el sistema de salud en general, definieron también una nueva estructura de funcionamiento y de la requerimiento de los vecinos de los pacientes. Y así se avanzó y se llegó a lo que es el llamado hospitalito de Colina, se potenció todo aquello que tiene que ver con los centros asistenciales periféricos. Esto es importante, es importante tener infraestructura, es importante tener insumos que siempre los tenemos, es importante también los recursos humanos con los que contamos. En ese sentido, a partir de ahí estamos en vivo, la conferencia de prensa se está cortando un poquito, pero está la conferencia de prensa del Intendente Municipal de Villa Carlos Paz con respecto al conflicto de los trabajadores del Hospital Comercio Sallagua. Vamos a ver si podemos retomar la conexión. Ahí está complicada la conexión. A ver, bueno, ahí estábamos atentos, escuchando lo que es la presentación, en este caso del Intendente Municipal, está hablando de la salud, o sea, estábamos ansiosos preguntando de qué se trataba. Bueno, tiene que ver con el conflicto de salud, el conflicto más importante que tiene en este momento el municipio de Villa Carlos Paz. Vamos a hacer un breve corte, a ver si podemos volver a tomar la conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! Aún a pesar del momento de la coyuntura económica que estamos atravesando, aún en el momento de la coyuntura social que también estamos pasando, pero poder avanzar en esas necesidades, esos planteos históricos con distintos sectores que hacen la prestación de salud y distintas funciones y tareas que cumplen en el hospital, en los CAP y en general en toda la prestación de salud. Y en ese sentido, garantizar también que nosotros seguimos y continuaremos conversando, dialogando, porque es la forma en que nos hemos manejado históricamente y es la forma en que sabemos que se logran los acuerdos, se logra un entendimiento y se logra avanzar y seguir trabajando todos juntos en esta situación difícil de pandemia y en esta situación difícil, además, de tener que atravesarlo en el contexto de una temporada que todos creemos que sea exitosa por el bien de todos los vecinos de la ciudad. Pero lamentablemente también, como decía el Intendente, ayer la foto ha quedado absolutamente puesta y evidenciada, ¿no? Todos los sectores, a través del ATE, que es la herramienta política de Caserio en la ciudad, que trata e intenta desembarcar en la ciudad, lo único que intenta es seguir poniendo un trago a este diálogo que venía completamente encaminado. De hecho, hoy tenemos una reunión, que la vamos a desarrollar en minutos, que había sido un cuarto intermedio de otra reunión para el día de hoy. Y en el medio, este sindicato lo único que hizo, a través de las operaciones políticas de Caserio, de Celpeto, de Cerna, de Iosa, de los concejales de cada uno de ellos, y lo único que hago es mencionar a los que han estado en la foto. Obviamente también, y en esto, la única intencionalidad que hay es la cualística de seguir manteniendo los privilegios de la cooperativa, que también estuvo presente ayer, porque ese es el nido de poder que no quieren perder. Y lamentablemente, y esto lo decimos ahora, y eso lo hemos dicho también a los médicos de las reuniones, este sindicato ATE, y todas estas personas que acabamos de nombrar, usan y utilizan, lamentablemente, a nuestros médicos y a nuestros personales de salud para sus fines espurios, con el único objetivo de mantener los privilegios de la cooperativa y ese nido de poder que es el último rescaldo que les queda. En ese sentido, nosotros, a pesar de esta situación que nos apena mucho, que vemos que día a día se traba y nos apuliza el diálogo y los pequeños acuerdos y avances que vamos realizando, nosotros vamos a seguir, vamos a mantener esta postura, de seguir conversando, de seguir dialogando, de seguir avanzando en cada uno de los reclamos, en los tiempos racionales, también que la situación y la actualidad nos exigen. No solamente en la prestación de salud, sino en la prestación general de un municipio que hoy estamos recibiendo a los turistas y tenemos que garantizar todo tipo de prestación de servicios ante una coyuntura realmente muy complicada y en ese sentido, esa es nuestra responsabilidad con nuestros vecinos, con nuestros turistas que nos están visitando y para mantener el éxito de la temporada. Ayer hemos visto, lamentable, cómo ha sido utilizado políticamente por estos sectores estas necesidades, estos reclamos del personal de salud. Las banderas, ustedes las han visto, está la presencia de todos los vecinos de la ciudad de las fotos, la bandera de la COPI, la bandera del Partido Comunista, la bandera de todos estos sectores políticos que acabamos de mencionar. Nosotros nos apena mucho eso y nuestra responsabilidad también es comentarles, decirles, decirles y seguirles, decirles a todas estas personas que siguen utilizando y operando políticamente, como decía el Intendente recién, para que no haya acuerdo. No quieren el acuerdo, no quieren que estos conflictos se solucionen, quieren extenderlos y la única intención es seguir generando caos y violencia en la ciudad. También se ampara y legitima a personas violentas que han quedado en manifiesto y se sacan fotos al lado de ellos manifestando y felicitando una supuesta valentía, donde no hace más que esconder su cobardía a través de esos actos de violencia. Entonces va a ser nuestra siempre responsabilidad seguir denunciándole a cada uno de los vecinos que confía a nosotros cada uno de esos actos de violencia y de esta obstaculización permanente del diálogo y de los acuerdos que intentamos permanentemente. Muy bien, Marcelo, no sé si puedes escuchar. Sí, sí, Sofía, te escuchamos. Ahí están haciendo una pregunta, un colega. Bueno. Si vos podés contarnos la pregunta. No sé si no, como municipio, hay un simulato, en la provincia municipal, esta reforma en una integración, en la provincia de Córdoba, y hoy tiene una representatividad ilegítima y ilegal en la ciudad de Yochua. Todos los que digan, obviamente, cuenta o corre por la cuenta de ellos, efectivamente, no es la situación que tienen otras ciudades queridas como en el Cochín, donde efectivamente hay situaciones complejas. Yo he hablado hace unos días, unas semanas, hablaba con el propio intendente y me decía Daniel, y a mí en otro momento, porque tengo toda la municipalidad, significa el tipo de expresión en la forma que aplican en su situación de proceder. Esto no se condice con lo que dice la COPPA, esta es una ciudad tranquila. Y llama la atención, a partir de eso que mencionaba claramente el secretario del Gobierno, que la cooperativa como redujo de poder, el último que quisiera, ese redujo de poder en donde, sin desigudar, los tenentes se quedan, porque aquí no funciona un sistema democrático dentro de esta, o por lo menos esta cooperativa, no del cooperativismo, es una de las instituciones más importantes de nuestro país. Pero esto ocurre en Carlos Pacense. Y llama la atención situaciones de los gobiernos. Equipos sindicales, con otro tipo de concepto muy diferente al que vive el vecino carlos pacense, una agresión que prácticamente no pasó mayor en términos de que podría haber sido muy grave para la salud y la seguridad física, de alguien que es nuestro secretario de salud, pero también forma parte de los equipos de salud. Él es miembro del ámbito de la salud. Entonces digo, esto de invalentonar, de dar mensajes, de esos mensajes, luego aquí se anima, dice, vieron, yo lo hice, pero después también va a tener que ser responsable. Y también ayuda a esta cuestión que planteaba. La foto después, arengando esa situación como que eso es lo que debe ocurrir en el que se acampar. Y algunas expresiones también de este grupo sindical que es realmente estimado en nuestra ciudad y que tenemos dificultades, se llama dificultades de trabajadores municipales, si saben defender muy bien, yo no voy a hablar de eso. pero también con una conducta y en unas disposiciones hasta desde el léxico muy agresivas. Ayer estaba la legisladora Mariana Casillo hablando de que acá hay que tener huevos. La verdad que a mí me sorprendió. La verdad que ese es el mensaje que nosotros, que nosotros como equipo de gestión, como Carlos Paz Unidos, no le vamos a dar nunca a las sociedades de un interacompático como fue nosotros y no como loquitos empalentonados. Y ese es el mensaje que están dando. Así que es preocupante el nivel de agresión y de violencia en algunos discursos, pero tiene que ver también con este contexto que es el último rebuto del poder y todo este arco opositor que se llama cooperativa y integrada. Muy bien, Marcelo. Así termina de esta manera entonces la conferencia que acaban de brindar los funcionarios aquí en la municipalidad. Bien, bien, Sofía. Tuvimos lamentablemente un pequeño corte. Allí vos podés contarnos un poquito la palabra del intendente, lo que quede en claro, cuál es la idea general de esta conferencia. Porque justo nos perdimos una parte. Bien, Marcelo. Bueno, el intendente destacaba en todo momento que el diálogo sigue con los médicos, que siguen trabajando para poder solucionar la problemática, que siguen determinando desde la municipalidad que este problema ya se volvió político, partidario, más que nada por lo que se vivió también en el día de ayer en otra manifestación que realizó ATE, esta Asociación de Trabajadores del Estado, que vino a Villa Carlos Paz, a Río Villa Carlos Paz, y el intendente, junto con Darío Seino, explican que está involucrada con la oposición esta entidad gremial ATE, destacando constantemente eso, y que de esta manera lo que la oposición hace es, o el deseo que la oposición tiene no es lograr un acuerdo y que se solucione el tema de salud, sino que lo hacen de un tema, repito, político partidario, como también lo hemos escuchado días atrás a Guruseta, Marcelo. Bien, 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 bien. Y todavía, bueno, sigue el diálogo, todavía no hay un acercamiento de las posturas, pero hay diálogo con una parte, ¿no es cierto, Sofía?, de los médicos. Así es, dicen que ahora, en unos minutos, tenían otra reunión con otro sector de médicos también. Bien. Así que tenían que desocuparse, y de ahí se iban a reunir de nuevo en la sala de acuerdos con los médicos para seguir hablando, y que dicen que el diálogo nunca se cerró. Eso remarcaba constantemente el Intendente Gómez Gesta, irá que el diálogo nunca se cerró con los médicos y que, bueno, que la gente confíe en que se está tratando de llegar a un acuerdo y que se está escuchando el reclamo de los trabajadores de salud del Hospital Municipal. Bien, 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 Sofía. Bueno, gracias, Sofía. Gracias por el contacto, gracias por traernos toda la información de Último Momento. Nos encontramos en breve. Un abrazo. Gracias, Marcem. Nos vemos. Nos vemos. Ahí está la conferencia de prensa que llamó el Gobierno Municipal, el Intendente Municipal, y veíamos al Secretario de Gobierno, veíamos al Secretario de Salud, veíamos a la Presidenta del Consejo de Representantes, con respecto a lo que sucedió justamente en el día de ayer, una foto donde estaba todo el arco opositor junto a la gente de ATE, junto a estos médicos, que no son todos. Está bueno separarnos, porque hay que contar cómo funciona esto. Hay una parte que sí está con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que escuchábamos ayer justamente al representante de ellos, que siguen negociando, y un núcleo muy duro, que son los que llamaron a ATE, que ellos se afiliaron a ATE para que pudiera desembarcar en Carlos Paz, y son los que han hecho la protesta. No son todos. Una parte, entonces, reitero, una parte que es el núcleo duro, y otra parte que sigue negociando con el intendente justamente las mejoras, no solo salariales, sino tienen que ver también con otras mejoras dentro de lo que es el trabajo puntualmente de los médicos del hospital. Gumer Cindo Sallago. Bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo sigue esta historia aquí en Villa Carlos Paz. Obviamente que se mezcla todo, se mezcla la salud, se mezcla la COPY, se mezcla la política, o sea, se mezcla todo el arco opositor, los concejales opositores, apoyando a los disidentes, y es parte del juego. Esto está bien, es parte del juego. Es entendible de que esto funciona de esta manera. Esto es así, gente. Esto es así. Ustedes saben, la política, cuando hay un conflicto, se agarran todos de ese conflicto, y obviamente que también el núcleo duro se va a agarrar de estos políticos para seguir con el conflicto. Y bueno, a esto se suma la cooperativa que tiene el conflicto, que tiene que entregar el agua por una disposición ya legal, o sea, de la justicia, que tiene que entregar el agua ahora, el mes que viene, a finales del mes que viene, ya tiene que hacer cargo del municipio de Villa Carlos Paz, y todo esto se mezcla, y todo esto se mezcla. Pero hay un sector que sigue negociando y está en el sector duro que no quiere saber nada. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando esto. Volvemos a hacer la pausa, ahora sí completa, porque habíamos cortado justamente por la conferencia de prensa, y ya seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!